Hola socias y socios de Femba Constructor Cuando queremos hacer un regalo existen personas que nos resultan más fáciles que otras Pero, ¿qué podemos elegir para un especialista en la construcción? En este video regresaremos 5 excelentes alternativas Aquí comienza lo mejor Comenzamos este listado con un infaltable Un taladro percutor Una herramienta que usamos con frecuencia para todo tipo de trabajos y en todo lugar Esta alternativa viene además con 29 accesorios Lo que le permitirá a usted tener un gran número de soluciones en su taller, automóvil o en el lugar en el que esté trabajando Con este taladro usted podrá trabajar en maderas, metales y gracias a su percutor también hormigones o piedras naturales con mucha precisión Es una solución perfecta para todo escenario y trabajo, para quien no tenga o deba actualizar el taladro que ya tiene Otra excelente herramienta para un maestro constructor Es esta soldadora de arco manual Permite soldar de forma profesional y es una herramienta ideal para quienes deben realizar Trabajos livianos en rejas, cobertizos, ventanas y muebles de metal Este producto además incluye dos elementos fundamentales para realizar soldaduras Un esmeril y una máscara Con el esmeril podrá aportar, rebajar y pulir todo tipo de metales Además de cerámicas y hormigón De forma adicional, según los discos que utilice, podrá realizar una larga serie de tareas Y con la máscara protegerá su visión Este modelo se puede oscurecir con solo girar el selector de grados de sombra Y además integra un filtro autooscurecedor para protección ante distintas condiciones de soldado Algo que todos especialistas saben valorar es trabajar de forma cómoda Por eso, un banco de trabajo es un excelente regalo Este modelo multi-nopósito de Redline es plegable Lo que permite ahorrar espacio al guardarlo o transportarlo a cualquier lugar Posee una estructura fabricada íntegramente en fierro Lo cual le otorga estabilidad y resistencia Además posee una superficie dividida en dos Que incluye una escala métrica, un transportador en borde Y dos prensas ajustables independientes Muy útiles para ajustar objetos de forma irregular Este banco tiene tantos beneficios que lo hacen un aliado muy importante para un maestro constructor Con este producto se podrá olvidar de las incómodas y pesadas cajas de herramientas Este carro de transporte BAUKER es ideal para trasladar todo tipo de elementos Gracias a sus dos ruedas y mango extensible Cuenta con compartimientos en su interior para que usted pueda mantener todo bien organizado O incluso retirándolos tenga más espacio con herramientas de mayor tamaño Es fabricado en un plástico muy resistente Y podrá limpiarlo fácilmente en caso de manchas o polvo Todo lo que necesita para sus trabajos bien organizado y para transportarlo sin esfuerzo Y como última recomendación Quiero hablarle de una herramienta que en una sola paleta tiene decenas de soluciones Esta herramienta multivusa es ideal para todo tipo de proyectos de trabajo lineano Le permite gracias a todos sus accesorios trabajar sobre una gran variedad de superficies Pudiendo mejorar acabados, pulir, cortar, lijar y tallar Es una herramienta liviana, cómoda de usar y permite un agarre seguro para mayor maniobrabilidad Y gracias a su gran número de accesorios organizados en una maleta que viene incluida No hay tarea que no pueda realizar 5 recomendaciones que esperamos puedan ser el regalo perfecto para usted, un cómodo o un familiar A nombre de todo el equipo de Zodimac Constructor les deseo felices fiestas Y que en el 2023 sigamos construyendo juntos Recuerde que usted podrá encontrar los productos que vimos en tiendas Zodimac en nuestra app y en falabella.com Suscríbase a nuestro canal y activen las notificaciones para ser informado de nuestros videos Nos vemos maestras y maestros ¡Gracias!